y señoras y señores seguimos con los informantes y tenemos ahora y esto con motivo del día del amor y de la amistad del cariño de la ternura oye para que se ponga de manifiesto todo lo que sea su amor en esta fecha maravillosa tenemos a ramón calcaño con una exposición de pintura alegórico a el día y entonces aquí hay belleza y aquí hay un talento tremendo verdad expuesto verdad con una con una precisión con unos colores entregado completamente un ser humano con un talento que hay admirable vamos como tú estás bienvenido algunas pinturas de ramón por favor para que la gente disfrute de esto que yo estoy también aquí gozando con esta y con este folleto que él me ha que me ha presentado mira eso mira mira eso esto puede describirme para que vaya describiendo una por una por ejemplo esa que está en la pantalla esta es parte de la serie titulada tiempo de amar que se está exponiendo en el colegio dominicano de artista plástico y ésta se llama por amor morir en la en la cruz como presenta la imagen tiene que ver con él con el amor por nuestro señor jesucristo y es un escrito y otro por nosotros que viene a la vida mira mira eso se llama blanco o negro o negro y blanco o blanco nos sugiere que haga amor por eso la imagen muestra las dos niñas con la negra con el vestido blanco y la blanca con el vestido negro y un jardín surrealista ella van caminando nos sugiere la mitad también entre blanco y negro que no hay diferencia de contra el racismo fue esta obra y ese número el 50 el 50 no dice sugiere la igualdad la igualdad entre los seres humanos guau todo está pensado ahí en esa en esa pintura y si usted comienza a hablar con ramón calcaño en esta exposición tiempo de amar y verdad nos pasamos en un solo cuadro verdad en esa descripción exacta de cada uno de los rasgos característicos que tiene esa ese cuadro para pasarnos el otro verdad para que así aprovechemos y podamos ver la mayor cantidad ese por ejemplo ese se llama madre mimando su hija bajo una mata de cundra también nos sugiere el amor y está dentro de la exposición titulada tiempo de amar wow que que lindo mira ese ahí ese color azul azul el color que azul es ese era ella se llama ella mirando la luna mirando la luna sí ella mirando la luna y dónde está ella bueno ahí yo veo un ojo eso qué es lo que representa bueno esta la la ella viene siendo la la de la derecha la imagen de la derecha ajá puede que un estilo así ya 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 estoy viendo un poco disminuta concentrada mirando la luna sí 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 divinuta allá 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 sí 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 y viendo este cuadro con marco y todo es que está así o están todos enmarcados ya sí pero esta imagen salió enmarcada como están todos están listos allá todos están enmarcados esta se llama eh así está bien esta se llama el amor de una madre el amor de una madre se llama el cuadro que estaba ahí este parte de una de la actividad de la inauguración de la exposición que fue el día 10 de este mes ok el pasado viernes ajá a las 7 de la noche está precioso es un espectáculo lo conoce viendo todos estos cuadros ¿verdad? deleitándose ahí eh con la gente parado por un tiempo describiendo cada uno de ellos eh qué hermoso eh está ese ya cómo andan esos cuadros yo puedo saber porque uno casi nunca tiene cuarto para comprar un cuadro así están todos eh eh tienen todos sus precios allá pero van desde los 1500 hasta el más grande eh el más el precio un poquito más elevado eh está en mil en 100 mil 500 dólares de 1500 dólares hasta de 1500 dólares hasta oye ¿cómo yo no consigo cuarto para eso? a mí hay que donármelo ¿eh? o dos mil 500 dos mil 500 dólares dos mil 500 dólares dos mil 500 dólares hay una pieza que cuesta 800 un diamante como ese ¿verdad? el diamante no tiene tanta función como un arte así plasmado extraído de la mente de un ser humano ¿verdad? que una creatividad conectado con el cielo para venir a plasmar todos esos colores y toda esa belleza ¿no? eso eso vale todo muchas gracias ¿eh? pues yo te felicito eh Ramón y y ahí estaremos y invito a que hoy en el día de los enamorados uno de los regalos que puede usted hacer a una mujer ¿verdad? a una a un a un amigo ¿verdad? a su novia a las amantes porque todas van ¿eh? como decía el otro era el gran sabio corporal si le invita a la profesión corporal seguro que todos van bueno muchas felicidades Ramón muchas gracias Ramón Calcaño éxito y allá nos vemos seguimos con los informantes los informantes de Marino Guzmán con los informantes de Marino Guzmán con los informantes de Marino Guzmán con los informantes de Marino Guzmán